Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elina de Itamo, Belianza Profesional, Argentina de Buenos Aires. Quería agradecer a Shakmet Beig Eljima por dejarme ser parte de esta hermosa gala show. Y bueno, quería decirles que estoy muy feliz de ser parte, junto a grandes bailarinas y bueno, que pasen una muy linda Navidad y felices fiestas. Y bueno, quería dedicarle este tema a mi familia, que siempre me bancan, que me quieren mucho y están conmigo siempre y yo también los amo. Bueno, espero que les guste este hermoso tema. ¡Ahí va! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado, fue con mucho amor y bueno, ¡hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!